Nunca sabes lo que puede pensar un niño. Sus mentes pudieron haber sido traumadas por alguna situación que les haya sucedido en alguna parte de su vida, por lo cual, si no lo superan, estarán marcadas por el resto de sus vidas. La historia que les contaré a continuación, está basada en hechos reales. Seré lo más descriptivo posible, y, no se mostrará ninguna muestra de humanidad. Se requiere discreción. Él, es Anthony. Un niño de 8 años, que su única dedicación era ir a la escuela, estudiar, divertirse y descubrir cosas de la vida. La única complicación que él tenía, era que sufría de autismo. No compartía con nadie. Ni con sus padres. Ya que, sus mismos padres, trabajaban todos los días y no le tenían dedicación. Él, tenía un amigo imaginario. Era un oso de peluche, se llamaba Teddy. Se pasaba todo el día hablando con ese peluche. Nunca se separaba de él, y pasó gran parte de su infancia, pensando que su peluche era su gran y único amigo. Pasaron los años. El joven Anthony, ya tenía 14 años, y, lamentablemente, aún seguía teniendo sus mismos problemas de antes. Pero tanto él, como cambió su aspecto físico por el tiempo, también le ocurrió a su peluche, Teddy. Su cuerpo estaba todo roto, con rasguños y con mal olor. Más que verse como un tierno y adorable ósito de peluche, se veía como un tétrico oso que daba miedo. Fue tanta la imaginación de este niño, que este peluche, mientras nadie estaba presente, este peluche cobraba vida propia. Más que nada, en las noches se veía una sombra voladora que recorría toda la noche. Para el joven Anthony, esto era lo más normal, pero en realidad no era así. Un día, este joven recibió la visita de unas personas que no se lo esperaba. Eran psiquiátricos que venían a buscarlo. Ya que, todos se asustaban de ver al joven hablando y actuar de manera rara con su oso de peluche. Pasaron dos meses. El joven Anthony, no aguantó el encierro y el maltrato del hospital, que optó por suicidarse. Ese fue el fin del joven. Pero, la pregunta es la siguiente. ¿Qué habrá sido del oso de peluche? ¿Qué habrá sido del oso de peluche?